Entre los wixaricas, por ejemplo, un maracame cualquiera o el maracame principal de la comunidad y el grupo de jicareros que son, que dirige, son miembros reconocidos por toda la comunidad en la cual juegan un papel muy importante como encargados de todo lo relativo a las actividades religiosas de la comunidad, pero al mismo tiempo tienen una serie de prácticas desconocidas para quienes, siendo de la misma comunidad, no forman parte de este selecto grupo de iniciados. Los jicareros son un grupo espiritual cuyos miembros son los encargados de la conservación de la tradición, el costumbre. Son alrededor de 31 de 30 y cada uno de ellos representan los espíritus originales que dieron origen al mundo y a la tradición misma, por lo que su vida en general y sus tareas específicas guardan una relación precisa con sus acciones que, de acuerdo a la historia de la creación del mundo, según los wixaricas, llevó a cada uno a los espíritus originales o cacayaris. La tercera y última categoría la forman los linajes, los cuales están constituidos por grupos pequeños de individuos que, de generación en generación y por tradición oral, han conservado determinadas prácticas del conocimiento antiguo en el más completo secreto de tal forma pasa inadvertida incluso para el resto de la comunidad que forman parte. Sus integrantes pasan a la vista de los demás como campesinos, comerciantes, artesanos, curanderos o los que hayan escogido aparentar. En tiempos muy recientes y de modo muy completamente excepcional, estos linajes en ocasiones llegan a incorporar individuos no indígenas a sus prácticas. Las cortecas del nuevo milenio, un libro noventa era de Víctor Sánchez. Yo me emocionaba con Víctor Sánchez cuando empezó a sacar sus libros. Pues sí, los veo acá. Ay, güey, salió otro nuevo libro de Carlos Castaneda. Víctor Sánchez y veo ya. Pasa una década, dos, y conozco a una amiga de Carlos Castaneda, que se sentaba ahí, personal en el grupo, de ahí, de los pequeños grupos que tenía el Nahual. Me dice, yo me acuerdo cuando Víctor Sánchez andaba con nosotros en el carro. Andaban en el cerro. Dice, de repente ya llegó el chisme, ¿verdad? En aquel tiempo. Ya viste que Víctor Sánchez sacó un libro que y ahora ya es chamán. Ah, chile, lo voltea a aquella María y lo dice, ¿qué, Víctor Sánchez? Un libro, Víctor. Víctor, el que anda con nosotros. Y se hizo famoso y ya no les habló. Je, 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 je. Víches historias, ¿eh? Y el Víctor, este, si tú lo ves, cuando empieza, sí, se le ve su ego tonal, pues, de feño. Y luego ya pasan los años, Vegas, y un día vi una foto de Víctor Sánchez, pero nada, ya, ya más viejo, ya casi, hace cuenta que tiene el porte de un maracame. Tiene el porte de un maracame, la vista, la cara, se le hizo como de maracame. Quiere decir que se metió mucho al costumbre, ¿verdad? Ah, y sabe cosas. Pero intentó hacer una fusión de la tortequilla con una wixárika. Esa fue su hibridación. Y él apoya a la comunidad wixárika. O sea, yo, de apoyar a la gente que está en escasos recursos, y los wixárikas son muy humildes en ese sentido, ¿no? Tienen, ya les está llegando más auxilio, pero todo lo que juntan de sus ruedas que hacen, ni siquiera es para comer. Usan la medicina y van a hacer costumbre y sacrifican animales, y no nada más. Se lo comen, el becerrito, se lo comen. Pero luego hay otros que no se comen, como el león de montaña, la águila, los venaditos, o sea, ya eso, esa magia. Como dice Víctor Sánchez en su libro, solo se empina, pues tienen conocimientos de los antiguos, de los lujos antiguos. Y no, sí tienden a tener una cuchilla chida o dos por ahí, pero ellos van a la... Es magia 15. Es una magia muy primitiva 15. Y hay gente alrededor del mundo, en Europa, en otros países que no les gusta la medicina del peyotito, pero no quieren ir con los wixárikas porque no nos gusta que sacrifiques animales, verdad. Y nosotros también estamos en contra de costumbre, pero de cierta manera a veces el libro, para darte una idea, que les quedó un remanso, un recuerdo de la subconciencia de que han trabajado así en linajes de pequeños grupos. También Gurdjieff trabaja en pequeños grupos, Carlos Nahual también. Los constructores también trabajan en pequeños grupos, porque ahorita la masa no da para más que pequeños grupos, no da para más. Y esperamos que poco a poco esta área de acuerdo ya vaya actualizándose y sean más grandes los grupos, pero ahorita de momento va a ser un grupo de neo, neo jicareos. Jicareo quiere decir el guarión de la jícara sagrada, la jícara sagrada es el jícuri. Y en el desierto hay otro tipo de personas muy pocas, muy, muy contadas y pocas. Y hay un chino de buscadores, de todo, pero hay unos que están intervenidos, otros traen su alien, otros traen sus implantes, otros traen su huachicol, así. Y te das cuenta que hay guardianes de esta planta sagrada que se llama peyote y que cada quien tiene sus rumbos, cada quien tiene, pues, para donde vaya, pero que esa planta no es para utilizarse como la utiliza la etnia huirárica, no es. Solo que decir es todo al frente de ellos, pues, estar más ofensivo para ellos, ¿verdad? Y si tienen sus brujos, los lakotas tienen sus brujos, todos tienen sus brujos, sus chamanes y sus tribus. Y cuando tú no congenes con las tribus, pues, obviamente, tú no eres de esa tribu, tú, pues, eres de otra tribu y vas buscando tu propia tribu y yo me encontré bien en la tribu neotolteca. Ya estaba la tribu neotolteca. Yo no la inventé, no fue algo mío, no fue algo del nahuasicchio. Ya la linaje neotolteca ya estaba. O sea, ya llevo unos años trabajando, unas décadas trabajando en la linaje neotolteca. No sé bien, no he preguntado, pero sí, ya llevo unos años. Y nosotros no le infusionamos huirárica, infusionamos el tarot de los constructores y infusionamos, bueno, pues, ahí con la ayuda del sistema Gurdjieff, infusionamos prácticas de la escuela Gurdjieff y infusionamos prácticas de lo que es nuestra neotoltequidad. Obviamente, pues, los abuelos tolteques, pues, también algo tienen chido y también esas tres líneas de trabajo se fundieron en la neotoltequidad y fusionamos los ocho neurocircuitos. Eso no lo tienen los linajes chamánicos. No lo tienen porque uno aquí en México, pues, checa el cuadro, ¿verdad? Y ves que hablan de la chamaneada. Igual que siempre los rituales. No salen de ahí. Están como las huicas. ¡Qué duro para el fray Arturo! ¡Fray Arturo y huicano! ¡No, no, es que yo nomás voy así a ver! Entonces, la selección de elementos de miembros para un grupo de neogicareros es muy, es muy, muy delicada, porque no a cualquiera se escoge, no a cualquiera le vas a compartir ese saber. No solo el saber ancestral, sino el saber mágico, el saber esotérico. Y muchos quieren que los lleves al desierto para saber dónde es y ir ellos y hacer sus discuateques. No, yo de esos he visto varios a lo largo de diez años. Pero nadie quiere cuidar el desierto. Por eso los neogicareros son preparados primeros unos años en las montañas antes de ser llevados al desierto para depurarlos de toda la bola pendejadas del biosimio y ritualeadas, porque hay gente que, aunque vaya al desierto, pues, sigue yendo a los rituales, relaciona eso con peyotito. Y no, no tiene nada que ver, gimnasia con magnesia. Peyotito es una planta sagrada, la más poderosa del mundo. Y es hablarles como, es hablarles como al desierto. Bueno, el desierto te contesta, pero por aquí la gente no, no le interesa santo y seña de nada, ¿verdad? Solo se interesan por el becerro de oro. La gran mayoría, el 90% de las máquinas. Y me gusta esa parte que dice que son pequeños grupos. Aunque te hago la aclaración, pequeños grupos de Magia 15. Y nosotros salimos de otra visión de la Madre Tierra de la Tolteca, que pues el Mubieri dice, no, el Mubieri que traiga el Wirari, que yo también puedo hacer uno, también puedo hacer una hora mágica. La cantada, pues, también podemos cantar. Este, el círculo de luz que se hace de sanación también se puede guiar, pero yo no lo guío, lo guía el espíritu. Y aprendemos un chingo de cosas. Al principio uno no valora toda esa magia que hay, porque, pues, uno quiere que las máquinas despierten, que los dios se vean, ¿verdad? Pero no. Y después entienden, dicen, no, es cierto, es mejor seguir en la línea de enseñanza que es para pocos, porque así es. Que se preparan los que quedan elegidos que vayan para el desierto. Y allá van a estar yendo no nomás una vez al año, tres, cuatro. Y si no tienen las monedas para ir tres, cuatro veces, pues, dices, no, compa, estos, para empezar son primeros cinco años. Te lo voy a dejar en cinco, las primeros cinco. ¿Traes para ir unas tres, cuatro veces al desierto? ¿Traes para ponerlo en la acuerda ya, en la cabaña ya? No, que no, no, pues yo nomás quiero, ¿no? Pues entonces vete a trabajar, genera tu energía fina, y luego ya cuando tengas, puede ser que vayas, porque yo no hago la selección de quienes están en ese grupo. La selección la hacen los niñitos lucimos, y no hacen favoritismos, no, no hacen adulaciones de nadie, ni los puedes adular. Por eso es que me gustan los niños, porque siempre que tengas dudas, pregúntale al niño lucidum que ya nació vegetariano y yo no comí carne así, güey, para entenderla, cambie fuera. Ah, no, y que el niñito lucidum esté dentro de la comunidad neotolteca, bueno, en nuestro caso, dentro de la comunidad, y se haya desarrollado y conozca de la plata, porque los niños lucidum dicen, no, pues yo ya conozco esa planta, y es buena, es acá, ya tiene secretos. Yo ya la comí hace vida, ay, güey. Y el biocidum, pues, ¿qué le explicas? Nada, esto es conocimiento de, ahora sí que de aprendizaje neotolteca ya más en serio, es nivel 3. Y ahorita hasta donde voy, pues los niveles están muy callos en la banda, ¿no? Llegan en el nivel 0, menos 0, 30 bajo 0, como Fray Juan Luis, verdad, así. Sí, pero desde ahí van saliendo, poco a poco, que no llevamos mucha prisa. Y sin embargo, es poco a poco para ellos, porque no la pueden de un salto, porque en un salto puedes salirte de la 15. Y entonces, pues ya viendo en la, ya que sales de un salto, si te dices que la muerte es el cazador, te decía poco a poco, porque estabas ahí, atrapado en tu Babilonia, cambie fuera.